La población universitaria es una población altamente vulnerable desde el punto de vista epidemiológico a concentrar patologías de salud mental, estrés y ansiedad. Yo creo que las universidades tienen un rol fundamental, por lo tanto también me parece esencial que las universidades provean por lo menos el acceso a instancias donde haya instancias de autocuidado para los jóvenes. Por eso estamos instalando un estudio de prevalencias en 15 centros de educación superior para conocer más en detalle cuáles son los patrones, en qué momento consumen, qué tipo de sustancia están consumiendo para que entonces estas casas de estudio puedan diseñar estrategias de prevención de tal manera de que podamos apoyar a toda esta población.